Justicia, 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 justicia. Es un momento de una terrible ofendá para nuestra población. Alejandra fue formadora, fue matriz de muchos y muchas de las militantes que estamos hoy acá en esta plaza. Fue parte de nuestros inicios, fue quien nos enseñó que teníamos derecho y que la lucha valía, que salir a la calle servía, que tenía sentido, que podías transformar, que el Estado podía ser otro tipo de Estado, que podía escuchar a las personas trans, que nosotras podíamos ser parte del Estado, que podíamos convertirnos en trabajadoras, que podíamos acceder a una identidad que necesitábamos y merecíamos justicia, como la merece Ale hoy, como la luchó ella por Cuki Boneto, por Sol Gómez, por tantas compañeras que vinimos también a llorar en esta misma plaza. Hace apenas unos días atrás habíamos estado hablando y de repente levantarse hoy con la noticia de que ya no está. ¿Cómo estaba ella? ¿Estaba bien? ¿Qué pudieron saber que lo que sucedió anoche? Ale siempre fue muy hermética respecto de su vida privada y entendemos que en ese sentido también dar cualquier dato a conocer es entorpecer una causa que está en investigaciones. Por eso que elegimos la máxima reserva respecto de su vida privada y acompañamos a la fiscal del Río Ayala que entendemos tomó las medidas necesarias y pertinentes para esta situación porque no dejamos de hablar de un transfemicidio. Tenemos con ella una enorme deuda que comenzamos a saldar llevando adelante su legado, retomando esa bandera de lucha y estando donde ella estaría, que es en esta plaza.